¡Hola y bienvenidos fans de VIA Games! Soy Leviator y estamos aquí en Middle-ear... ¿Por qué me brilla la mano? ¿Me brilla la mano? Estamos aquí en Middle-ear Shadow of Mord- Quisiera explotar el fuego, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Sufrid mi ira! Vale, la reina de las costas, la reina Marwen sabe sobre el poder del espectro. ¡Sopa, Diosilgos! ¿Sabes lo incómodo que beber de un cuelco así con los bordes? Eso para felgas, ¿verdad? ¡Mira los días, es una gema de li... ¡Es una gema del infinito! ¡Cáncer! ¡Tiene un ojo negro! Eres víctima de un sacrificio de sangre. Se puede romper la maldición. Destruye a la mano negra y a sus secuaces y reclama a Mordor. ¡Madre mía, menuda maldición! Los contorianos no acudirán y ni ayudad. Suena a Dark Souls. Mata a los señores y dejarás de ser un hueco. Perfecto. Ah, muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Tus respuestas están en la fortaleza cercana, pero puede que no sigan allí mucho tiempo. Vendiendoles droga. Les vendes cannabis a los orcos para que te ayuden. Señora, por favor, respire por la nariz. ¡Está lloviendo! ¡Oh! Que no llegamos. ¡Ay, que no llegamos! Aquí hay un este. Bueno, ya lo cogeré. Ya lo cogeré. ¡Y todo luego! ¡Corre! ¡No! Venga, que llegamos. Cada uno tiene sus conversaciones. A nadie le importa a nadie. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Todo guay. ¡Ah, me han pillado! ¡Ah, muy rico! ¡Ah, muy rico! Sin que me detecte. ¡Ah, bien! ¡Gracias! Sin que te detecte. Es que ni lo había leído, tú. Yo había visto el punto y digo, pues nada, hay que ir para allá. ¡Ah! ¡A correr! ¡Qué quejita! ¡Qué jica! ¡Qué jita! Yo iba a matar a ese ahí. No sé por qué. Vale. Espérate que hay una patrulla. Ya está. ¡Ya! ¡Ya! ¡Eh! Todo guay, ¿eh? No había visto nada. ¡No! ¡No! ¡Venga, hombre! ¿He llegado o no he llegado? ¿He llegado cuando me han pillado? ¿He llegado o no he llegado? ¡Ay, Dios! Que me haya contado, por favor. ¡Ay, Dios! Que me haya contado. ¡No le he dado a volver! ¡Sí! ¡Uy, son señores! No los buscamos a ellos, sino lo que llevan consigo. Los salvaré igualmente. Porque soy el bueno. Que no te cieguen tus emociones. Si el que liarse a palos se lía, ¿eh? ¿Me cachis? ¡Ay, Dios! Se ha bugueado. No, tengo que volver a intentarlo. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Qué cosa más rara! He llegado, pero no he llegado. He llegado, pero no he llegado. Una ambigüedad. He llegado, pero no he llegado a la vez. ¿Cómo lo hago? ¿Para que no me detecten? En esa zona. Por aquí. Voy a intentar ir por aquí. Bien. Vale, tío. Por aquí, yo que sé. Buen sigilo. Es que iba corriendo con un campo. Pero bueno. Ya está. Por eso iba lento y tal. La reina dice que la clave para construir un ejército orco reside en esa fortaleza. Si marcamos a esos arqueros podremos conseguir nuestro ejército y saludar a esos hombres. ¿Perdón? ¿Perdón? Habería desbloqueada. Marcar. A partir de ahora cuando usas debilitar, pareciera también marcar. Con lo que su enemigo se convertirá en tus adeptos. Para marcar a los enemigos, mantener E. Marcar con sigilo en mayúscula más G. Marcar de combate, C. Marcar a los arqueros sin que te detecten. Marcar a los arqueros en menos de tres minutos. O sea, si hago así. Mira, marcar con sigilo. Ah, vale. ¡Oh! ¿Ahora es mío? ¡Te someto a ti! ¡Lo tengo! Vale. ¡Mío! Arqueros, arqueros... ¿Vas a decir eso? ¿Qué más que se va bien? ¿Quién queda? ¡Madre mía! Hay ejecuciones lentas en la historia. Y luego este señor... Se toma su tiempo, ¿eh? ¡Vale! Vale. Pulsa ahí para activar tu sarquero. ¡Corre a la oscuridad! Ahora dispara, ¿verdad? ¡Oh! Espera, vamos a marcar a alguien desde arriba. ¡Oh! ¡Ahora eres mío! ¡Ay! ¡Ay! Pues puedo... Era el marcado de combate con la C, ¿no? ¡Sí! 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 No, pues no funciona. No ha funcionado, ¿eh? Bueno, han muerto igualmente. Vale, ya está. Y ya está. Terminado. ¿Qué más hay que hacer? ¿Te envía a la señora de la orilla? ¡Sí! La reina dijo que esperásemos hasta el final. Y luego los orcos... ¡La reina! Sus visiones siempre se cumplen. ¡Sí, pero yo te dije que no! ¿Sois iguales? Tenéis algo para mí. La reina nos envió... Un paquete lleno de marihuana. Ahí. ¡Ah! La corona, ¿eh? Ellos no están viendo la luz. Ellos están viendo a ti coger la corona y poniéndote el tocachondo. ¿Cómo no? Madre mía. El del externo de la luz los mataré de un golpe también. Vale, ya veis armaduras y morir de un golpe. Es que no lo entiendo. ¿De qué te sirven las muñequeras de hierro? Oh, sí. ¡Oh, oh! Dale, dale, dale. En teoría va a morir que le venimos, ¿no? ¡Sip! Oh, oh! ¡Sip! 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 Llevadlos, a forzo Uy, matar gente Refuerzos No me han visto llegar Es perfecto No me han visto llegar, ¿no? No me han visto llegar, ¿no? Vale, yo os activo Vale No, no es con la C, eh Con la C no hace marcado de combate Ni nada parecido Ay, me ha matado al Karagor ¡Aaah! 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 ¿Se desapareció? Perdón Ay, la mata, la mata mi arquero Gracias, arquerito Bien Una cosa es matar a esos Uruks Y otra muy distinta es convertirlos en nuestros seguidones Es un regalo Podemos usar el arma del enemigo contra él Vale El poder del espectro disponible Nada, yo creo que vamos a ir ahora A por la del enano Me tengo que ir un momento, así que llegaré hasta allí yo por mi cuenta Y ahora grabo cuando lleguemos Vale, pues ya hemos llegado Vamos a hacer la misióncilla esta Del enano, a ver que me cuenta Caza mayor, este enano Dice saber donde hay más artefactos del pasado de Celebrimbor ReCelebrimbor, pero bueno Vamos a aprender a cazar caragors No me hallo Ha sido limpio Y nada Se desaprovechará ¿Hombre montaraz? Dale ¿Qué eras, teniente? No, en realidad Era capitán ¿Qué está haciendo? Oh, mil disculpas Tenemos a un capitán Aquí mismo Cuidado, mucho cuidado Bien el capitán Afilad bien las espadas Y aseguraos de lustrar esas botas Esa tanta mofa sobra Sobra Pero sobra de sobrar De sin útil ¿Has cazado a algún grau? No ¿El gordo? ¿El grau tiene lo que quiero? Sí El grau Tengo no uno cualquiera ¿El grau que es el gordo? El mayor que he visto en mi vida Ya se ve a la patunga Me han entrenado muy bien Mi perra plateada Estaba entrenada Hasta que se la merendó Huargo ¿Ves como hay huargos? La caza No tiene reglas, capitán Aquí no nos formaremos Para que alguien juegue con nosotros Es para el instinto Y agallas Los movimientos del enano Me mola Que, como puedes ver Sé bastante de las dos ¿Quieres aprender a cazar? Venga, va Sí A ver, ¿cómo se caza? La caza es en sí misma una bestia A la que hay que... Vaya, hombre Otra vez hay que seguir a alguien El secreto de la caza del Caragor No morir Ah, del Caragor, del Caragor Para montarlos Dignas cabalgaduras para esta cacería Uh, cabalgaduras A esas bestias No les impresiona nuestro rango Toda la carne Les sabe igual Cuando has ido de cacería, capitán Te conviertes en otro hombre Mejor, muchas veces Pero no siempre Cuando cazaba wargos Aprendí sus hábitos rápidamente Pero los Caragors Esos malditos son más duros Tardé casi un año en comprenderlos Vienen y atacan No hay mucho más que... Caragors Esos bichos soguian el agua Una vez Intenté cruzar un río montado en uno Y huyó acantilado arriba Llevándome a la espalda Es asombroso Lo que llegan a hacer Para no lavarse Uh, que cochinos La caza es mi amante Bella Fascinante Embriagadora Y nada fastidiosa Al contrario que mi señora Está casado Antes he visto un audio Que salía una piedra afilar Y decía este de... Que tenía un hermano Salía que... Tienes que afilar el hacha Torbi No no sé qué Que voy, eh Hasta adquirir una habilidad Que te permite contraatacar El asalte del Caragor Y dejarlo aturdido Punto a control izquierda Para montarte en un Caragor aturdido Cuando un Caragor ataca Tienes dos opciones Derribarlo O besar el suelo Ven aquí Nadie monta en un Caragor a la primera A mí me costó varias cicatrices Perfeccionar mi método Aguanta Ahora Y ahora Monta Y llévalo a dar una vuelta Uh Eh Tutorial dominar Caragor Vale Con... Con lo típico Uh Tutorial atacar con Caragor Pulsa eso para atacar Pulsa Eh Derecho para morder Mantén Para usar el modo de distancia Y mantén mayúsculas Para hacer un golpe desde arriba Me mola Más o menos Es lo que tardé yo En domar al primero Puede que tengas un don Capitán No lo has hecho del todo mal Muy bien ¿Dónde te entrenaron Capitán? Vengo de la puerta negra La puerta negra ¿Es bonito? ¿Ese es suyo? O sea Es blanco O sea Parece Parece suyo Vamos en busca de Urux Ahora que has domado a la bestia Hay que hacer que luche por ti Un catador Bien entrenado Es una máquina Estripar orcos Ideal para relajarse Uh Ah que son soldados Vale, vale, vale Has perdido la cuenta Pero si vas uno Fantasma Oh Ven aquí, ven aquí Ven aquí Siempre, eh Siempre tiene que haber un juego En el que mates Más que alguien Que es el entrenado El que es sabido Y le ganas Siempre, siempre Toma 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 Entorculete ahí Vale Vale, que mate a los arqueros ¿No? Espera, ven aquí Ven aquí Ven aquí Uh, mola Uno menos Hombre, llamar campamento A esto es Decir mucho, eh No, no me lo quites No, no me lo quites Toma Debes pensar con rapidez Cuando nos enfrentemos al grau Toma 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 Ahí le das al culete Toma Toma Venga, venga, venga No Me he bajado Qué bueno, me he bajado Qué bueno, puedo bajarme El tío sigue luchando Está roto 18-12 Eso no está tan bien No Ha muerto No Lo han matado O lo he matado yo A lo mejor lo he matado yo Espera Voy corriendo Antes de que vengan mierdas No No puedo alejarme Que asco Vale, vale Ya terminamos Ya terminamos No está mal Capitán Has aprendido Los rudimentos Ahora vamos a avanzar Un poco ¿Y si lo mato? Hacemos otro campamento Ahora la prueba final Lucha con ellos A tu gusto ¿Se te agotan las lecciones? ¿Has hablado de más? Debes pensar con rapidez Cuando nos enfrentemos al grau No siempre estaré ahí Para ayudarte La clave de la cacería Es la disciplina Aprender a encontrar El momento perfecto Sin que te lo indiquen Una vez Seguí a un águila gigante Hasta sonido Decidí dejarla vivir Justo antes De que me arrojase Dejarla vivir ¿Para qué? Vamos a llevar A tener Ventaja Suprema Contra el Enano Ya está Vamos Eh, eh ¿Qué haces? Cacho mierda Vale 23-9 Corre Pero corre Perfecto Demasiado callado ¿Demasiado callado? Talion ¿Acabas de decir Demasiado callado? ¿Sub-Norgay? Si no se ha callado No se ha callado No ha dejado de hablar Serás una sabrosa comida Enano Torbin necesita ayuda Por eso es tan emocionante La caza Que sepas Que ya lo tenía Que no se ha callado ¿Qué tiene que ver Montar caragors Con matar gramos? ¿Cuántas preguntas Capitán? Pensé que lo tuyo Era obedecer órdenes No pongas a prueba Mi paciencia Torbin Presta atención Y respeta a la bestia Necesitarás tamaño Y cuerpo ¡Moderoso Grau! Recuerda Que el caza La respeta se gana ¿Quién sabe? Puede que hasta te llame Señor ¿Eh? Ja, ja, ja Muy callado Muy callado dice Es que me hace una gracia Misión cumplida Bien Bien Este elano Está lejos de caza No toda la gente Errantea Torbin El elano cazador Torbin Encanta estirar una buena historia Hasta el límite Y también cazar Acompañado de su hermano Corbin ¿Ves? Abandonó su hogar En Oka Orocarni Para ir al caza De las mejores pesas De la tierra media Los trofeos que acumulan Dan fe De alguna de sus Magníficas historias Actualmente se habla Convenenación De su épico combate Contra los Numa Kill O de la Innumerable cantidad De un gol Muertas a sus pies Torbin ha llegado a Mordor Solo En busca del mítico Gran Graur Blanco Sin embargo Su destino Es conocer al Montaraz Enseñarás Un aliado A colmar de terror Vale Mola Está perdida Bueno Pues lo vamos a dejar Por aquí Ah mira Es mi Es mío O puedo matarlo Lo puedo matar ¿No? ¿Cómo lo mato? Ahí Bueno Mola Porque ahora puedo Domar cualquiera ¿No? A lo mejor No podía domar más Solo uno Bueno Bueno pues lo vamos a dejar Por aquí En el siguiente episodio Creo que haremos la misión De la reina De las costas Para ir alternando Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós